Hola a todos mis estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a mi humilde morada, mi hermoso canal en el que vamos a estar jugando, a ver, no voy a mentir mi plan era jugar top pero resulta que el pana de la jungla no sabe jugar jungla, entonces dije bueno, a ver, seamos sinceros puedo jugar jungla, no es muy fuerte puede salir mal, ¿verdad? puede que haya acontecimientos que no vayan de acuerdo, lo ha esperado pero de que se puede se puede, así que adelante yo lo hago, solamente quiero hacer un paréntesis para decir que tenemos un erreal frío en el team y por lo tanto me veo forzado a decir ¡ALTO CAPITÁN FRÍO! y el ser chiquito de hardsteel les recomienda que se suscriban y den like a este video, no sean jotos así que vamos a comenzar, vamos a ver como siempre, set en la jungla que se sube primero pues la Q, no mames, ¿qué te vas a subir? ¿la E? ¡oh sí, tiene 100 daños fijo a monstruos! ¡oh sí! sí, sí, crack, no tiene 70 años de enfriamiento, para nada, en fin vamos a empezar en el blue y vamos a ver si podemos pegarle un ganqueíto sutil, hermoso, divino a la botlane vamos a ir en aquella dirección porque como siempre diré la botlane es la única línea importante de este juego actualmente, así que vamos a ver ¿qué acontece? de momento de momento bueno vamos a pegarle un poquito acá el sapito le repartimos un poquito de piña duro y parejo vamos a ver tranquilamente nos vamos a ir posicionando en dirección a los lobitos pim, pam perfecto irijillo vamos a seguir yendo en dirección para allá vamos a ver hay un malfight medio peleándose contra un comunista o sea es literalmente un comunista peleando contra una piedra podría ser un momento normal de la vida cotidiana en la Unión Soviética ya que era lo único que había para entretenerse era eso o morirse de hambre pero bueno tranquilamente tenemos la E vamos a ver cómo anda ese malfight anda medio con el culo chueco con la piedra fragmentada anda ese malfight así que vamos a ver qué ocurre no olvidar que tenemos ghost ¿por qué tenemos ghost? se preguntarán bueno básicamente porque sin el ghost nuestro ganqueo es una puta basura que no sirve para un carajo entonces más nos vale traerlo porque si no vamos a ganquear a absolutamente nadie vamos a tratar de limpiarnos el red ahora en cuanto tengamos el smite lo vamos a usar porque se limpia jungla ridículamente despacio así que hay que apurarse hay que meterle un poquito de máximo esfuerzo porque si no esta cosa se terminará mañana vamos a ver cómo está la botlane los veo bastante regalados los veo bastante regalados se puede venir un gank se puede venir un gank aprovecho para decir que si juegan set jungla no lo hagan spoiler pero si juegan set jungla recuerden que realmente da igual si estunean o no a los monstruos con la E porque básicamente no haces más daño y ya se cura mucho jugándose en la jungla así que realmente no es necesario no te aporta mucho estunearlos así que vamos a meternosles por acá a los sucios de la botlane enemiga a ver que acontece hola buenos días ven chiquita no 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 pop y me parece completamente worth hasta luego tenemos primera sangre easy peasy hicimos full clear sacamos primera sangre y nos vamos vamos a agarrar obviamente primero la tía matt porque si no bueno lo que es la limpieza de la jungla se nos va a complicar un poco mucho tenemos al fidelito fidelito castro rodríguez en la midlane en dirección hacia la botlane es probable efectivamente se hizo el cangrejo de arriba y se va a hacer el cangrejo de abajo pero bueno pues que se lo quede somos un inocente set a nosotros no nos importan los cangrejos limpiamos demasiado lento como para preocuparnos por esa basura vamos a gankear a horn tranquilamente vamos a venir por aquí vamos a rezar porque sea manco y no nos haya visto y vamos a entrar con estilo y al mismo tiempo delicadeza una pena confié decidí confiar en que iré y le iba a meter tremendo stun pero no ha sido el caso la pobre no tiene mala así que vamos a ir simplemente a hacer nuestro trabajo o sea provocar caos y dolor entre las filas de los animales de la grieta del invocador pam 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 vamos a ir en esta dirección vamos a intentar focusear el dragón ya que vamos para ese lado vamos ahí maxiando una slaku tranquilamente ojo que la bolding parece que tiene ganas de que le rompan el orto otra vez no descarto la posibilidad pim pam pim pim con la tiamat como pueden observar ya la limpieza se hace bastante más easy de lo que era antes cuidado bolding por favor no cague en fuego que ya estoy cerca creo que se me va a morir el ADC a ver puedo intentar una cosa llamada gankeito lástima que Fidelito está por aquí pero no se la esperan porque Fidelito está vaqueando me la vengo yo y te digo hola y tenemos aquí tranquilamente creo que esto era pasarse muchachos creo que esto era pasarse muchachos creo que esto era pasarse muchachos no te voy a mentir pero bueno estuvo bien supongo que Silas se va a hacer una doble es un Silas vamos a observar vamos a observar se viene se viene la tiene lo intentó y falló miserablemente no lo culpó la verdad fue un buen intento para la siguiente master la verdad no te voy a mentir intenté tirarle el smite a Miss Fortune y luego me di cuenta de que no tengo el smite todavía que me permite hacer eso así que fue bastante fail de mi parte para qué negar ahora y por qué no has comprado un pink para poner wars porque soy un pete de mierda básicamente y nada más y nada menos y nada más tranquilamente en caso de venir field stick simplemente decidimos ignorarlo se nos ha muerto el mid laner otra vez el comunismo ha fallado como es habitual tal parece que tenemos un problema pero ya con eso tenemos dos así que vamos a ignorar a horn que nos está claramente queriendo baitear no pasa nada tenemos dos larvas de tres ya salimos ganando podemos retirarnos que se queden con la última no es problema no queremos que nos rompan el orto efectivamente ahí está field stick cuidado irelia por favor tened cuidado que te van a meter el palo de la revolución y no queremos eso ¿verdad? bueno quizá ella sí pero no es lo más conveniente para el equipo ahí vamos al comunista ejerciendo todo el poder de la repartición de bienes en contra de una piedra tenemos el smite mejorado aleluya por el modo que tienes de amar como axeada tenemos a field stick en medio vamos a ver cómo está la botlane está push pero tenemos importante que tenemos ghost y ulti o sea podríamos tranquilamente pegarles una una rico un rico dive un divecito delicioso de esos que gustan tanto ojo que se están adelantando puedo llegar a hacer que me odien no lo voy a negar me encantaría hacer que me odien esta botlane mediante incesantes gangs como este hola buenas tardes señora señora por favor señora por favor oh no te escapo me voy a retirar cuidado es real por favor que no te metan el nepe aunque de nuevo es posible que él quiera que le metan el nepe pero lo que él quiere no es lo que el team necesita vamos a ver tenemos las larvas en dos minutos y el dragón en uno por lo tanto lo que voy a proceder a hacer posdata tengo una poción que no he utilizado desde el inicio de la partida cuando les digo que Seth se cura un montón en la jungla no es broma no lo es así que créanme cuando les hablo de hecho podría no haberme comprado la poción y no hubiera hecho ninguna diferencia lo que voy a intentar ahora es observar divisar a Fiddlestick en su jungla y limpiar un poco de visión por aquí no tenemos nada perfecto vamos a poner un guard por acá vamos a ver vamos a cuidar al comunista está por aquí vamos a ver si intenta pelear efectivamente hola buenas tardes maestro ay que pena está bien está bien vamos a hacernos el escurridizo y luego vamos por ese drag todo bonito todo precioso a iniciarlo vamos a pedirle ayuda al mid laner a nuestro querido comunista que tiene la presión y por lo tanto debe poder venir a ayudarnos los estoy viendo mis estimados los veo los analizo pero lamento decir que hay cosas más importantes porque este ya es un segundo drake y no puedo dejárselos así nada más perfecto vamos a ver que pasa aquí parece que tenemos un horn retirada no no es un horn es un malfight retirada de todas formas vámonos a la verga a ver podemos intentarlo oh rayos maldita renata amigo igualmente fue buena parece que va a salir bastante bien bueno dentro de todo tenemos el drake que es realmente lo importante ahora lo que necesito es que el team nos regale mucho en la cola bueno a ver tenemos otra asistencia parece que si les va a sacar otra kill la doy por benéfica esta jugada no te voy a mentir a ver a ver déjame seguir mirando por favor hay bencos hay bencos oh que desgracia bueno estuvo bien de todas formas ahora lo que vamos a proceder a hacer es ir en esta dirección para poder sacar las larvas lo antes posible ya que fieldstick murió el probablemente va a ir en la misma dirección pero horn está muerto irelia tiene la presión así que podemos pedirle que nos ayude tranquilamente y deberíamos ser un dos contra uno así que no debería haber ningún problema mira mira nada más quien crees que viene exactamente parece que está en top ok voy para allá parece que irelia decidió ignorar mi presencia ok está bien vamos a ver si podemos forzar un poco esto aunque sea una larva para tener tres no sé por qué se acaba de resetear no voy a mentir ya te vi fieldstick lo siento larvas para otro día para otro día estoy en una situación muy peligrosa irelia no está el millenial está pugeado meternos ahí sería el equivalente a un suicidio así que mejor siempre no que se quede con las larvas lo siento mucho yo lo he intentado parece que el silas quiere venir a ayudar irelia podría también venir a ayudar y a la mierda fieldstick metete la ulti en el orto irelia mientras tanto está peleando con mal fight yo voy a hacer mi trabajo tranquilamente no creo que necesiten mi ayuda no parece efectivamente muy bien silas bien hecho gracias maestro la verdad no pensé que fueras a venir pero os agradece mucho importante queridos funglas porque esto siempre pasa man si no hay presión de las líneas no intentes forzar las armas bro es que no pasa nada o sea tranquilo si la jugada no se puede no se puede realmente no es tan no es tan grave podes simplemente ignorar las larvas y ya está podes simplemente decir bueno pues no se podrá otro día otro día con calma voy a estirar el smite de todas formas nadie va a venir sería muy gracioso si viniera alguien y yo perdiera el heraldo pero sinceramente lo dudo tenemos el heraldo perfecto y ahora vamos a farmear que llevamos un buen rato sin farmear y aún así debo decir y aún así tenemos más farme que fitlestick lo cual me hace bastante feliz realmente por si alguien se lo está preguntando jugar sets jungla es viable la respuesta corta es no y la respuesta larga es por supuesto que no hay literalmente 90 junglas que son mejores en absolutamente todo pero en mi caso particular pues hola soy UTPZ me presento y me gusta jugar set así que pues si tengo que jugar jungla adivinen que voy a jugar y sacamos una asistencia tranquilamente fue un intento de KS si lo reconozco lo logramos no pero al menos regamos una asistencia y tenemos un hermoso Drake en un minuto vamos a vaquear en cuanto terminemos de limpiar la jungla vamos a marcar que hay un Red vamos a vaquear en cuanto terminemos y vamos a ir en dirección al Drake ya con todo comprado y con mucho orito en el bolsillo morite Juan por favor hasta luego vamos a ir en dirección al dragón que sale en unos humildes 10 segundos vendo el lado positivo ellos tienen dos tanques que me va a dar mucho gusto revolear encima de su equipo y parece que eso está todo controlado no a ver no tanto o sea estaba controlado no tanto pero aún así suficiente para que nosotros vengamos acá y nos caemos a piñas con el socotroco volador de tierra este comprendo usted que no es personal no tengo nada en contra de su especie pero debo decirle que tengo que acabar con su vida nada personal son negocios ahí está vamos a correr ahí está vamos a ver si podemos alcanzar a alguien más como una piedra por ejemplo lamentablemente hay una estúpida torre acá que nos impedirá el paso si no hubiera estado ahí le hubiéramos roto la cabeza en 47 partes hubiéramos convertido esa piedra en grava pero no es el caso ahora cuánto nos queda de heraldo nos quedan 138 segundos lo cual es un montón era mentir era mentir era mentira era mentir te la creíste se asustó la asustamos importante como hula no dejar de farmear muchachos es mucho muy importante pero aún así si hay una jugada hagan la jugada en vez de farmear por amor a jesús parece que todo está bien siempre parece nunca se puede estar del todo seguro y renata vuelve a regalar la cola ok perfecto pero que veo oro gratis listo muy bien estando dos de ellos muertos y teniendo a nosotros heraldo esto es una torre para casa vamos a tirarlo tranquilamente mientras el equipo enemigo hace presión el equipo aliado perdón hace presión en la top lane nosotros hacemos presión por acá déjame subirme tengo licencia para conducir y licencia de fachero también y pimba tenemos al siras esperando en un bush tranquilamente nosotros no tenemos un tiro cual es una tragedia porque estaría buenísimo pobrecita y tenemos cabra al asador y continuamos con nuestro trabajo tranquilamente pam 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 pim vamos a ver si podemos robarle un poco de jungla les están cayendo por detrás se las van a meter se las van a meter hay veikos que mal te veo hasta luego maestro tal parece que acaba de llegar a Japón veikos y le enseñaron un poquito de la bella cultura del país del sol naciente lamentablemente para él vamos a robar un poco de jungla por aquí vamos a dejar un hermoso pink por ahí no era la idea no era no 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 era por ahí no la idea era un poquito más abajo pero como siempre dicen haz lo que yo digo no lo que yo hago ponganlo más abajo pequeño error de cálculo es que no calcule la velocidad del viento y por lo tanto he cometido un error ya tenemos nuestro ítem tranquilamente y ahora vamos a ir por algo que nos dé más velocidad de movimiento como por ejemplo la placa del hombre desvivido y otro pink mucho muy importante vamos a ver que tenemos para farmear la respuesta clara es el blue vamos a ir en esa dirección y aprovecho para preguntar que les parece porque se me había olvidado el nuevo ambiente no no me mudé solamente me cambié de habitación y cambié el ángulo de la cámara díganme si les gusta si no les gusta me da me chupo un huevo porque a mi si me gusta pero si les gusta me gustaría saberlo y si no les gusta también aunque no me importe un carajo les damos un blue al equipo parece que Benko se acaba de regalar el tentáculo nuevamente o el ojo o no lo sé Irelia está en base por algún motivo así que como esto se va a perder pues antes que se pierda nos lo quedamos nosotros que obviamente somos el carry de este bello equipo vamos a poner un guard en el varón por si acaso porque considerando que Irelia está un poquito mirando el whatsapp y que Benko parece estar empecinado en regalar el ojo por si acaso me gustaría ver de última si el equipo enemigo decide forzar una lagartija gigante super desarrollada violeta del vacío también conocido como Baron Nash tal parece que le rompieron el culo a Silas y nosotros vamos a proteger esta torre con nuestra vida y nuestra alma y toda nuestra increíble verga aunque bueno siendo honestos es una tir 1 tampoco es que nos vaya la vida en que no la tiren pero me haría feliz que no lo hagan así como me haría feliz que Irelia volviese de estar afectada la verdad no te voy a mentir no es mi guardia hijo de puta quien es el que viene a la izquierda ay por favor señor permítame alcanzarlo a su tipo el tipo quería llegar a la tipa y yo solo lo ayudé y ahí estaría podríamos perfectamente tirar un inhibidor tal parece me acabo de dar cuenta que Irelia ha vuelto así que muy bien vamos a decirle a nuestro equipo somos amigos estamos acá para ayudar la concha de la lora con la torre racista antifurros lo siento pam 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 vamonos ay chaval ahí había un pitle stick pobrecito había en pasado tiene que hacerse el varón si está bien realmente podríamos hacerlo en cualquier otro momento pero iba a ir por el dragón o sea realmente en este caso el orden de los factores no altera el producto porque vamos bastante por delante así que no haría ninguna diferencia matemos a la lagartija aprovecho para preguntar ¿alguien juega velcos hoy en día? aparte de este pobre ser humano porque sinceramente yo fui main velcos cuando empecé a jugar este juego y me fascina el campeón es súper divertido de jugar pero es que hoy en día pobrecito velcos bro es que hoy en día todo tiene 7 dash tiene transportas es invisible no sé qué si yo yo jugando set me siento que voy en silla de ruedas no me quiero imaginar el pobre velcos que literalmente tiene la misma movilidad que una tortuga o ves en la luna pobrecito literalmente he visto placas tectónicas moverse más rápido que el pobre velcos pero bueno es lo que hay el pobrecito se quedó un poco atrás en el tiempo en el meta en todo en todo su señora le metió los cuernos o los tentáculos y es lo que hay lo siento F por él perdón es que había cosas más importantes lo siento se nos escapa la piedra pero no es problema la va a matar el comunista nosotros vamos a por este men señora señora por favor oh no oh 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 vamos a alejarnos del borde porque no sé por qué me vuelo a un fidelito ahí está no me han dejado no me han dejado no me han dejado no estaba muy ansioso por revolver una cabra no me han dejado lo más gracioso es que dije vamos a alejarnos del borde porque siento en el escroto un fidelestick y como don imbécil que soy me acerco de vuelta digo capaz no está si estaba así la próxima vez cuando sientan algo en el escroto vayan al médico pero en caso de no ser nada grave háganle caso a su sentimiento en el escroto por favor tal parece que nuestro amigo Belko se está siendo apedreado y se salva pero no te acerques de nuevo que te van a meter una cu en el culo cuidado 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 la verdad no me esperaba eso el deleteador ha sido deleteado lo bueno de la WDZ en la jungla es que los monstruos pegan tan lento pegan un mismo tan lento que nunca van a llegar a cargar la W a más de la mitad nunca da igual así te quedes mientras te hacen que te así te peguen así te peguen infinitamente nunca van a cargar tu W más de la mitad de la barra mucho menos ahora en late cuando te hacen mucho menos daño es una paja a menos que te peguen varios campamentos a la vez pero a ver eso ya es una situación opcional tenemos a 2 abajo Irelia por arriba es real con varón en el medio una cabra por aquí mejor me retiro era era broma yo no pelearía esto Irelia no te voy a mentir parece que hay un poco de gente parece que se viene un poquito de fiesta y no me gustaría estar en el epicentro de esta masacre tenemos al comunista que lo están atacando au eso era mi kill idiota ay déjenme salir efectivamente como he dicho hemos estado en el epicentro del quilombo y ha salido mal pero no tan mal podría ser peor la pregunta es que nos buildemos yo creo que un poquito de resistencia mágica no estaría de más sinceramente viendo que no tenemos a nadie que nos dé escudos lo word es hacernos la fuerza de la naturaleza Greta Thunberg estaría orgullosa para de paso correr todavía más rápido de lo que ya corremos lo que hay que buscar es una buena teamfight y tratar de no meter el culo en un lugar de 2x2 metros para que Philistice nos mate a todos como acaba de hacer aprovecho para decir que si quieren ver alguna otra skin o croma en el siguiente video por favor pónganmelo en los comentarios tengo todas las skins de Seti todos los cromas a excepción de los cromas de año nuevo chino así que el que pida croma de año nuevo chino le voy a romper un palo en la nuca así que no pidan de esos pidan literalmente cualquier otro y yo con gusto los voy a complacer al que me parezca vamos a limpiar un poco hay visión no hay visión enemiga Silas también está limpiando que copado el compañero vamos a poner un ping por acá para ver llegar a Fiddlestick que seguramente va a querer hacer cosas de Fiddlestick limpiamos ese guarde por acá parece que el team está esperando a Fiddlestick lo agarran le descosen el culo fíjate que está uh estuvo cerca falló muy bien el estúpido y sensual piedra hola les traigo un encargue una cabra para toda la familia con un demonio no se muere acabo de cagar a piñas a mi propio team por cierto chicos yo no cruzo paredes chicos muchachos fieras máquinas yo no cruzo paredes pues no hizo falta yo me voy por acá me hubiera encantado ultear a Malphite encima de esa pobre Miss Fortune pero el Malphite la vio dijo no 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 yo no me voy a dejar manosear no voy a permitir que se me degrade al estatus de meteorito así que no me dejó la lloró lamentablemente ahí estaría tenemos el alma del dragón de tierra vamos a ir a farmear esto tranquilamente luego vamos a ir para arriba vamos a farmear nuestra jungla de la parte superior y poner un war en el varón para ojalá hacerlo en los próximos un minuto y medio dos minutos aproximadamente vamos a ver cuánto nos falta para tener nuestro hermoso ítem la verdad que nos falta un montón esto como la esto como los sueños de un latinoamericano promedio cuánta plata me falta la respuesta corta es un montón la respuesta larga es más de lo que podés pagar y nunca vas a poder pagar pero bueno parece que el team está cagando a sote ya llego sueltenme dios lo que dura el puto fear sorprise madafaka a ver miss fortune a ver miss fortune hija hija mía che la concha de tu madre cuánto vas a durar estoy un poco enojado estoy un poco enojado lo valió completamente estoy un poco enojado de lo que dura el puto fear pero también es mi culpa porque no tengo tenacidad como pueden observar básicamente la core build de setfung la es me gusta correr rápido me encanta es una sensación que a mi me gusta mucho y a garagufas francesco virgolini momento para mi crack necesario el smite no pero bueno como igual la teamfight probablemente va a ser la última es real quiere hacerse el varón a ver yo no sé a ver de que podemos podemos es verdad de que podemos podemos va a tardar como 7 años y medio pero de que podemos podemos y el team enemigo no parece muy interesado en nuestro culo así que han pasado 84 años en el varón solo vive mis recuerdos tiramos smite y a ganar esta porquería por favor le tiene tp quien la vuelve con tp y se acaba de suicidar vehículos en la bot lane adiós puedo moverme veo que moverme es un es un crimen de guerra veo analizo entiendo que moverme es un crimen de guerra mi culpa mi culpa mi culpa me pasé me pasé de vivo intentando moverme no debí no debí haber hecho semejante cosa pero parece que Silas va a querer terminar la partida junto con el real eu confío manito eu confío vamos a ver tenemos a una rubia tenemos a un comunista que da miedo que se acaba de iba a decir morir pero no ahora a lo mejor si nunca se sabe donde puede haber un yaco nunca se sabe así que bien tirada esa cadenita tenemos a es real versus dos personas vamos a ver que hace vamos a ver si es real le sabe al campo y puede manejar esta cabra falla miserablemente tiene que correr corre es real corre porque te la meten corre porque viene la piedra corre porque viene la piedra la piedra falla miserablemente pero los alfajores no se pueden fallar así que lo siento es real hasta nunca crack ahora te preguntarán ahora cual es la estrategia yo te explico mi rey la estrategia ahora es correr y tratar de hacer una puta teamfight bien estaría bueno estaría nice no vamos a llegar a hacernos la cota del soberano pero bueno a ver podría pasar quien sabe quien sabe capaz esta partida se alarga otros 20 minutos no se si estaría yo feliz o triste pero capaz se alarga vamos a ver capaz 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 no están arriba ok igual faltan 20 segundos todavía pero no parece aunque supongo que van a venir van a venir tienen que venir porque es su última esperanza para salvar el día es la última esperanza de la humanidad del team enemigo así que supongo que van a venir la pregunta es harán bien la jugada o lograremos ganar descubranlo en el próximo episodio de Dragon Ball ZK es maiteado y ahora si muchachos alguien quiere alguien quiere sándwich de bife porque los estoy repartiendo en oferta pobrecito pinamos caminamos con exceso de suag en dirección al inhibidor enemigo lo golpeamos sin ninguna mesura y caminamos en dirección al nexo tranquilamente esquivamos la ulti vemos que on quiere lanzarnos una cabra falla miserablemente y nosotros hacemos así y nos morimos como un chat bajo lo único que puede matarnos la fuente si si well played muchachos espero que les haya gustado el video la verdad ser jungla no es muy fuerte pero hey siempre está bueno cagarse de risa un rato pero si quieren un consejo no lo hagan no jueguen en set jungla créanme se los dijo el GBC hasta la próxima besos en la cola cuando salga